El tema que estremece a Colombia en los últimos días hace parte de nuestro informe especial de hoy. El asesinato del estilista Mauricio Leal a manos de su propio hermano, Jonir Leal. Patricia, nos dimos a la tarea de buscar expertos forenses, un perfilador forense para analizar cada uno de sus gestos y palabras y un recuento de casos similares. Comenzamos. El caso Leal ha conmocionado a distintos sectores de la sociedad, inclusive la jueza que oficializó la presentación de Jonir ante la justicia se declaró conmovida. Un psicólogo forense analizó el lenguaje y los gestos de Jonir antes de confesar el doble homicidio. Esto encontró. Con casi 30 años dedicados a hacer perfilamientos criminales, el psicólogo forense Belisario Balbuena examinó minuciosamente el primer testimonio entregado por Jonir Leal a los medios de comunicación. Bueno, es muy difícil para mí todo lo que pasó ese día, pero yo estoy esperando que la fiscalía nos dé un informe bien detallado y ya todo lo que pasó ese día yo ya se lo dije al CTI, entonces ya eso hace parte de la investigación y más adelante les contaré. Este extracto de la entrevista es muy importante porque está ilustrando precisamente la capacidad de manipulación, de astucia que tiene él para saber qué es lo que la fiscalía tiene, qué es lo que la fiscalía ha estado indagando y de acuerdo a esas indagaciones y a esos hallazgos es que él va a dar respuestas posteriores. Jonir Leal, con total tranquilidad y casi de manera inexpresiva, narra los detalles que enmarcaron la sangrienta escena que descubrió el 22 de noviembre de 2021. Nosotros llegamos sobre las 2.45, 2.50 aproximadamente de la tarde y encontramos lo que ya ustedes saben. Ya lo demás de allí ya lo sabe la fiscalía y se les dará información mucho más adelante. En primer lugar llama la atención cómo él recuerda con tanta precisión una hora aparentemente exacta. Adicionalmente aquí hay algo que llama la atención y es que los mentirosos o quien está mintiendo, quien está dando un testimonio mendaz, no termina las frases. Un cuchillo fue el arma con la que Jonir Leal asesinó a sus familiares. La fiscalía hizo una exposición de la forma como encontraron los cuerpos, no obstante Leal no mostraba tristeza ni asombro. Bueno, eso hace parte de la investigación, pero era obvio y se veía muy claro en el cuarto. Pero pues yo, como te digo, no me acerqué ni a mirar realmente muy de cerca qué era lo que estaba pasando con ese cuchillo. Jonir aparece imperturbable, es decir, él está relatando lo que presuntamente vio en el cuerpo de su hermano relacionado con la herida o la lesión hecha por arma blanca y eso no le genera ninguna emoción disruptiva, eso no lo impacta. Leal entregó dos versiones diferentes de un momento clave en la investigación, el instante de entrar a la habitación donde encuentran a su madre y a su hermano. No, por la ventana jamás entré. ¿El conductor si entró por la ventana y abrió la puerta? No, abrimos la puerta normalmente porque yo tengo llaves de la casa. Entramos por la parte de atrás que hay una ventana corrediza, entra primero Jair, que es el conductor de mi hermano, y sale espantado, sale acongojado, sale en shock, diciendo lo que estaba pasando. Al decir inicialmente que ingresó por la puerta porque él tenía las llaves y después al contradecirse diciendo que entró por otro sitio, que llama ventana, puerta corrediza, en fin, es una incoherencia importante y esas incoherencias en el relato son propias precisamente de quien miente. Para el reconocido investigador, Leal en su lenguaje corporal simplemente no comunicaba ninguna sensación de dolor. A mí me duele como a todos los colombianos y vuelvo y te digo, yo y toda mi familia somos los primeros interesados en que todo esto se esclarezca y me está doliendo muchísimo. La manera como él coloca su mano sobre el pecho, queriendo de alguna manera dar un mensaje manipulativo de credibilidad, pero en realidad lo que está significando es que es una forma de liberar la tensión que está sintiendo en ese momento. Y fíjense además que su respuesta no es conclusiva. La información que están dando nos duele mucho, nos duele mucho porque aquí ya te estoy corroborando bastantes puntos y la gente se va a poder dar cuenta qué fue y qué no fue. Ya el resto de información ya hace parte de la investigación.